Muchas gracias, señor presidente. Primero quiero felicitar al doctor Rodrigo Lara por este proyecto. Es un proyecto que salva vidas. Es un proyecto de los que los colombianos necesitan, soluciona, va dirigido a solucionar un problema y en esa medida votaremos a favor. Por favor. Simplemente hacer un par de observaciones para facilitar la implementación, ojalá, de esta ley cuando sea aprobada. ¿Cómo hacer para garantizar el derecho de las personas que se declaren no donantes? Una opción podría ser que cuando usted vaya a sacar un documento de identidad o a renovarlo, manifieste si es donante o no. Y así las autoridades, o en el momento de tener que hacer un trasplante y la persona no pueda manifestar su voluntad o no está en los familiares, pues se pueda identificar si es donante o no. Lo mismo con los menores de edad. Que sean los padres quienes decidan si el niño o niña es donante o no. Y que cuando éste cumpla la mayoría de edad, pues tome la decisión y lo manifieste así a las autoridades a la hora de expedir un documento de identidad. Esto con el fin de garantizarle y de proteger el derecho de las personas que no quieran donar sus órganos para que no se vean obligados a esto. Pero de resto casi que debería ser una obligación ciudadana. De nada nos sirve llevarnos a la tumba órganos sanos que podrían salvar vidas de otras personas. Entonces, pues simplemente esa recomendación, doctor Rodrigo, para que se tenga en cuenta y se pueda garantizar el derecho de los no donantes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.